Muchas gracias pueblo dominicano, un placer inmenso estar con ustedes en este espacio diseñado para que interactúen con nosotros. Tú opinas CDN, sus teléfonos, sus dispositivos móviles, sus tabletas también, porque Alex, mándame el iPad para poder ver quién está opinando por las redes sociales. Vamos a estar leyendo su opinión, leyendo sus tweets, vamos a estar escuchando sus llamadas respecto de los temas que tenemos en agenda en el día de hoy, o el tema, porque siempre es un tema principal. Obviamente, si tiene alguna queja, si tiene alguna inquietud ciudadana, pues con muchísimo gusto nosotros abrimos nuestras vías telefónicas a su disposición. Así que no tema, porque tú opinas, está diseñado para usted. Vamos a entrar en materia. El Contralor General de la República, él se llama Rafael Germosén Andújar, ha asegurado que los recursos económicos del Estado no serán utilizados en la campaña electoral del 2016 en beneficio del actual presidente Danilo Medina. Óigase bien, Danilo, como todos sabemos, es candidato a la presidencia por el PLD y otras agrupaciones lo están aupando. José Germosén, el Contralor, fue entrevistado en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe. Él dijo que defenderá los recursos del Estado con uña y diente. El hecho de que nosotros estamos trabajando con un paso firme para promover la transparencia y para garantizar la calidad del gasto en la gestión pública. Para el año 2016 va a ser un año interesantísimo. Existe una incertidumbre muy grande por ser un año electoral. Sin embargo, en ocasiones cuando se me ha preguntado, dicho, señores, miren, es que el presidente Medina es un presidente atípico. A él no le importa los pedidos cuáles son y cómo son. Es que el hombre es sumamente áustero y sigiloso con el uso de los recursos. De otro lado, resaltó el avance registrado en la Tesorería Nacional en lo referente a la cuenta única del tesorero. Nos vamos de inmediato con la trivia, la trivia, la trivia del día en Tu Opina CDN, puesta a la consideración del público. ¿Cree usted, amigo televidente, que se podrá garantizar que los recursos del Estado no sean usados en la campaña electoral? Ahí está en pantalla, ahí está en pantalla la trivia de la tarde de su programa Tu Opina CDN. CDN 683-8785 para vías de contacto, para que exprese su opinión y diga si de verdad cree usted que se podrá garantizar que los recursos del Estado no sean usados en la campaña electoral. Este programa es para que el pueblo hable. Hable por la vía telefónica y hable por la vía del Internet. Arroba CDN 37, está ahí. Si usted cree que sí, que se van a usar los recursos del Estado, perdón, que se podrá garantizar que no se usen, usted pone sí, es verdad, pone una A, no se van a garantizar. Y si quiere decirle de todo a ese contralor, pues le pone B. Saludos, buenas tardes, vámonos de inmediato con las llamadas. Buenas tardes, Félix, ¿cómo tú estás? Te habla Cándido Severino, la grande boya. Cándido, vamos a... Mira, los recursos del Estado hace tiempo que lo están usando, ahí no hay garantía de nada. Espérate, espérate, Cándido, espérate, llame al paso. ¿Cómo es que ya se...? Dame, dame datos. No me de cosas alegres. Cuando tú ves que el presidente de la República sale con una cantidad enorme de funcionarios y de vehículos con combustible para el Estado, eso es parte de lo que es el dispendio de los recursos públicos. Y entonces, ¿qué es lo que me está...? Cuidado, se saca. Espérate, espérate. Espérateme un momentico, porque yo quiero, no quiero que después digan ellos, ¡No! Ahí están difamando y acabando con el gobierno. Vamos a ver, esas yipetas en las que se va el presidente a proclamar a perencejo, a sutanejo y a coso allá, ¿son yipetas oficiales o privadas de él? ¿Se fue? Ay, Dios, me lo tumbaron. Yo estoy hablando con la gente y me lo tumban, Dios mío. Ay, Dios mío. Señores, tírenmele placa a las cosas, si usted ve que son oficiales. Ahí está José Ramón diciendo que ha visto oficiales. Ay, Dios mío. Saludos, buenas tardes. Buenas. Buenas. Ahí, 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 José Ramón. Oiga lo que dice José Ramón, que eso me no habla mentira, que ha visto yipetas oficiales. Si eso es así, hermosen usted. Buenas, Feli. ¿Eh? ¿Eh? ¿Fior? No, Fior no. Flor. Buenas. Tú has visto... Escúcheme, jefe, no se me vaya. ¿Tú has visto yipetas oficiales en esas proclamaciones? No. No ha ido, ¿por qué Flor no anda de tal de... 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 ¡Eh! 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 ¡Qué flor trabaja! ¡Eh! 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 ¡Adelante! Saludos, buenas tardes. ¡Buenas! Se fue esa llamada. 8-0-9. Vamos a habilitar la línea 6-8-3-8-7-9-5. Para que entonces ahí sí nos digan si se podrán garantizar que los recursos del Estado no se han usado en la campaña electoral. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Quién nos habla y de dónde? Marcos Vidal, al otro abrazo. Mira, si hay un cantante español cristiano, Marcos Vidal, canta muy lindo. Dos callos míos. Dos callos tuyos con Cuarto y tú y yo aquí llevándonos a quien nos trajo. Para que lo sepan. Adelante Marcos. Y más con este desfilfarro que tiene el gobierno. Marcos, tú has visto, porque me gustaría ver si... Tú has visto que estén usando los recursos del Estado en esta campaña. Bueno, los recursos del Estado siempre los han usado. No, pero... Espérate Marcos, vamos a aterrizar en esta, vamos a ver. ¿En esta campaña? Sí, va a ir. Bueno, si te digo que lo están usando, te hablo mentira. Ya, eso es, eso es, ser honesto. O sea, segurito de que lo van a usar. Eso yo no te lo voy a discutir, ¿eh? No te lo voy a discutir. Ahora, quédate ahí. Ok. Aunque ya respondiste. Crees tú, Marcos, pero ya por protocolo que te voy a hacer la pregunta. ¿Qué se podrá garantizar que los recursos del Estado no sean usados? O sea, ¿se podría garantizar eso? No hay forma de garantizar eso. No hay forma, Marcos. Entonces, ¿qué es lo que está hablando este contralor general de la República que va a defender los recursos del Estado con uñas y dientes? ¿Qué es eso, Marcos? ¿Cómo se le llama eso? Eso se le llama politiquería. Y populismo. Exactamente. Populismo, Rafael Germosén, respeta al país. Eso le llama, es lo que le está faltando el respeto al pueblo. Faltando el respeto. Rafael Germosén, respete. Respeta al país, el Museo. Ningún gobierno le ha garantizado a este pueblo. Pero esa fue la lucha de Peña Gómez contra el doctor Balaguer. Exacto. Que ni Peña pudo evitarle eso al doctor Balaguer. Va que lo sea. Uno de los pilares de campaña, de los temas fundamentales de campaña del doctor Peña Gómez, era cuestionar que el presidente Balaguer en su afán de reeleccionista usara consuetudinariamente los recursos del Estado en su afán de proselitistas. Peña, te voy a decir algo. Sí. Tú miras al doctor Balaguer y miras al presidente Danilo Medina. Sí. Y es lo mismo. Ay, ¿cómo así? Es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo así? Sí, 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 sí. La política que tiene Danilo Medina, independientemente de su visita... Y no hay que de Juan Bosch, que se parece a Juan Bosch. No, hombre, no que Juan Bosch. Juan Bosch era un hombre muy serio para prepararlo con Danilo. Gracias, jefe. Gracias. A su orden, mi nombre. Ay, Dios mío. La gente de buena. Ni con sopita. Saludos, buenas tardes. Buenas. 6, 8, 3, 8, 7, 9, 6. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, desde Santiago, Ana, aquí. Doña Ana, qué placer. Gracias. Santiago, Santiago. Sí, sí, es para decirle. No sabe. Puedo hablar ya. Sí, pero yo estaba preguntando las claves, porque al santiaguero yo le pregunto siempre. Santiago, Santiago, y me completa. Ah, pero usted no... Usted vive allá en Santiago, pero usted no nació allá. Yo nací. Se lo dijeron por ahí. Adelante, doña. No, no, no. Soy de Santiago, nací en Polo Nuevo, en Federico Jesús García. Pregunte a ver. ¿Usted conoce a Cucharimba? Cucharimba, sí, tamalito ahora. Ay, pobre, hay que irlo a ver. Deme sus datos, mi dama, o sea, su opinión. Si usted cree que está garantizado que no se usen los recursos del Estado en esta campaña. Mire, mire, mire bien. Sabemos, yo soy una ciudadana cualquiera. No, no. No creo en eso. Usted no es cualquiera. Usted para impuesto. No, no, yo quiero decir una ciudadana que no soy de ningún partido, porque lo que miro noticia para... Y lo que me hace que me asquee a este país, como son estos políticos, como ellos juegan con el país. Él está ahogándome, nunca había hecho esto. Pero oiga bien, en este país se usa algo que no me importa nada. Los presidentes y su gente no miran al pueblo. Ellos tienen su europismo y ya. Y en este país hay tantas cosas y ellos no miran nada porque no les importa. Ellos están en su política. No les duele el país como está esto. Esto da pena. Usted... Usted... Por eso yo no voto hace mucho. Usted ha visto, usted ha ido a ver al presidente cuando ha ido a Santiago allá a hacer política. ¿Lo ha visto? Yo, es que no. Yo lo puedo ver por televisión, porque digo, soy una ciudadana cualquiera. Sí, señora. Y yo veo televisión, me gusta ver la noticia, informarme, para yo opinar como estoy opinando ahora. Cómo no. Y decirle con el alma lo que estoy diciéndole. Cómo no. Esto, presidente, el primamalo es el presidente. Porque él se hace ignorante a lo que hay. Y no habla. Esto se está cayendo en pedazos. Eso es lo que ellos quieren, este desorden. Para hacer lo que... Para que este desorden... Ahí tapan ellos todo lo que pasa. Ay, Dios mío. Y nadie se da cuenta de nada. Gracias a usted. ¿Le digo más? Sí. Buenas tardes. Oiga, oiga. Usted está comprometida esta noche a las 11 a volver a llamar para que el país le escuche. Que hace que yo necesito gente. Que le peleen el plátano a la gente. ¿Cómo es? Que no tengan miedo para expresarse y hablar. Pausa, me dice. No, pero... Me dice José Ramón Pausa y el director que no. Que llamada. ¿A quién le creo? José Ramón, que vaya tú para allá a dirigir entonces. Dice él. Ok. Tengo tú aquí y él allá. Y entonces, ¿a quién le creo? No importa así con esa loquera. Vamos a ver. Vamos a una pausa entonces. Vamos a ver. Vamos a ver.